No sabéis lo que tengo aquí, guardado. He seguido flipando. Yo he dado la bici... con la bici más ligerada que he tenido en mi vida. A ver, sería un pepino alucinante. Mirad. Este año voy a correr. Yo no he sumado a ver el pelo. Lo rápido que voy a ir. Voy a sacar mi... mi nueva bici con la que... no sé si alguno se atreverá a seguirme con esto. A ver, me puedo quitar la primera. Dios. Lo pino, ¿eh? Esta sí que sí. Vamos. Este año he decidido cogerme una One 20 de 29 pulgadas. Ya probé el año pasado la One Tonti, la de un 7 y medio. Y a ver, es una bici que me ha gustado mucho. Una bici que, al final, para lo que yo hago, que es, de repente, me da por una carrera de rally. Luego, pues yo sé, me apetece ir a la pinilla, o me apetece correr una carrera en duro, o simplemente las rutas que hacemos, que cada vez nos metemos con más piedras y queremos que el material dure, pues necesitamos un material bueno, una bici fiable. Y, bueno, pues para mí esta es la mejor bici que se puede tener ahora mismo para todo tipo de uso. Y, bueno, pues yo creo que la bici más completa, pues simplemente porque subiendo, sobre todo por trialeras, es súper cómoda y subes por sitios que ni me lo imaginaría, muchas veces. Y bajando, pues, la verdad es que la tengo muy testada y la he probado bastante en talla M y en talla S27,5 y la verdad es que es una bici que baja prácticamente sola. Va bastante bien y este año la voy a llevar con una tija telescópica de 125 de recorrido. Hay gente que me dice, bueno, pon una más corta, con una divina, la de 80 y tal, pero yo creo que 120 para mí va guay porque, bueno, me estoy acostumbrando a llevar la tija muy abajo y del entrenar en park track y tal y creo que le voy a sacar partido a tener este tamaño de tija. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, te la compras de serie y cuando quieres correr también carreras de rally y tal, pues, viene con cubierta de 235, adelante de 240 y al final tú quieres que sea una bici ligera, competitiva y, bueno, pues yo voy a hacer mi montaje para mí, ¿sabes? Yo la voy a dejar a mi gusto completamente. Realmente, creo que del montaje completo me voy a quedar con el cuadro, la tija, el amortiguador y ya. Todo lo demás tengo bastantes piezas del año pasado de mi antigua bici y, bueno, todo lo que me va bien lo suelo guardar. Como bien sabemos todos los ciclistas, al final la bici va muy bien montada, y ahora mismo las bici van genial y son todas bastante buenas a partir de un cierto precio, pero si es verdad que este tipo de bici con el sistema de amortiguación que tiene al final no contamina casi la pedalada, funciona súper, 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 súper sensible, al final los amortiguadores están tarados cada uno para cada bici, por lo menos en medida lo trabaja así y es una bici con la que estoy súper contento, pero sabemos que al final las bici un tanto por ciento es lo que va montado, no solo es el cuadro y ese tanto por ciento tiene que ver mucho con una cosa que para mí es de lo más chulo que me he podido pillar, que son las rodas de space, las tope de gama, las nex, ahora que son unas rodas de carbono, yo la trasera la he montado con el caseo de Leonardo que tenía el año pasado le he renovado las tres coronas superiores, las inferiores están nuevas prácticamente y las superiores que son las que más uso las he renovado, entonces bueno, como caset nuevo prácticamente. Parte de un piñón nueve, que el piñón nueve, bueno, pues hace que yo que me gusta llevar un 32 de platos con el que más cómodo voy, pues que no me quede tan atrás en los llanos o bajada y arriba un 45, pero el 32 para mí pues es es bastante. Me gusta el 32 porque en zonas de trialeras pues bueno, tiene bastante fuerza, bastante arrancada y no pondría un 30 por ejemplo porque patinaría mucho la rueda y un 34 pues realmente no voy a velocidades como para llevar un 34 casi nunca. Me gustan más los terrenos de trialeras y bueno, atrás le he montado 180 de disco, la verdad es que yo montaría incluso 160 porque peso bastante poco y no me hace falta tampoco un disco bastante grande, pero bueno, la bici no permite llevar 160 así que bueno, también es verdad que es una bici enfocada a bajar fuerte, entonces bueno, pues un 180 de disco pues mira, menos se calentará y mejor me irá. Y esta rueda pues yo la por ejemplo las monto casi siempre o siempre si no estoy probando algo esto es lo que mejor me ha ido. O sea, cuando no me la quiero jugar llevo las cubiertas con sistema protection en este caso de la de Continental la Race King Protection que son cubiertas que hace que la bici corra bastante, traccione bien y luego además este año pasado empecé a montar un mousse pero un mousse que es plano que va dentro de la cubierta aquí no sé si tendré alguna vez para enseñar. es este mousse esto va aquí ¿vale? y por dentro tiene agujeritos por los que el líquido va pasando y al final el líquido pues funciona igual que en una cubierta normal de tubules y no se deteriora ni lo absorbe porque no es espuma es goma eva. Lo bueno de estas ruedas sobre todo pues una de las cosas es el peso luego el no sé si se ve ahí bien los rodamientos que son bastante grandes sobredimensionados este es más grande que aquel y bueno la verdad es que es una pasada de ruedas también el los reactivos que son súper rápida y el aro de carbono por eso empecé a usar los mousse porque al final hay que cuidarlos el arro de delante da igual aquí es una cosa que por eso especificaba antes lo del disco de 180 porque aquí pues lo llevo de 160 porque realmente llevaría 160 adelante y atrás pero bueno atrás no permite 160 pues coloco atrás 180 y adelante 160 que para mí mi peso es perfecto a lo mejor ya gente que pese más de 65 kilos pues tendrán que montar 180 adelante y atrás pero para mí 160 sería ideal ruedas al final es lo que una de las partes con más se nota y bueno mi elección ha sido esta y creo que la más aceptada porque calidad precio prestaciones son unos ruedas la verdad que hace que la bici funcione muy bien y es muy importante la horquilla que trae es una revelación de 35 de 130 de recorrido y esta es de 120 pero por lo menos no me quise ir a un 32 de barras porque ya que bueno pues le sé que le voy a meter caña le voy a meter tosión pues por lo menos una una horquilla que vaya aguantando todo esto que no coja holguras y que bueno que sea bastante resistente al final muchas veces queremos ir al peso y nos comprometemos con con lo que nosotros hacemos si nosotros hacemos un uso de de suspensiones que es bastante bastante fuerte pues tenemos que tener una horquilla que permita bajar bastante fuerte que no quiere decir ir más rápido sino que hagas más escalones más fieras más frialeras y al final necesitas una horquilla que aguante y para mí pues bueno ya en copa del mundo se ha empezado a ver bastante esta horquilla y yo ya había echado el ojo nada más salir me gustó mucho el año pasado ya usé la Fox 34 la Elite la Performance la usé en 27 y medio y me gustó mucho el 34 me dio un poco más de seguridad y además que hace que no flexe prácticamente nada entonces bueno pues este año quería también valores de 34 y no quería que se fuese mucho de peso entonces elegí esta que yo creo que es la mejor opción con bloqueo remoto porque esta esta bici está perfecta pero es verdad que para correr rally necesitas por lo menos el bloqueo de la horquilla insisto porque el bloqueo trasero realmente el otro día estuve haciendo una ruta bastante pistera con subidas de pista de mover batios nada más y bloqueando solo la horquilla delantera echándome muy adelante prácticamente atrás no un día nada y realmente cuando son día era buscando la tracción de la rueda trasera cuando te dan golpe te viene el golpe de abajo así que absorbe la vibración y se pega al suelo pero cuando vas de pie y está plano el terreno apenas contamina nada o sea no se hunde prácticamente nada no llega ni al 5% de sag sprintando a tupe entonces bueno adelante si que necesito bloqueo porque cuando te cargas adelante te echas adelante pues obviamente si llevas un buen sag necesitas necesitas un bloqueo next las SL me ha ido algo ligerito la verdad para quitar bastante peso a la bici y bueno al final en la transmisión creo que hay que gastarse el dinero no se en bielas el cambio y la cadena y el cassette y bueno como cambio y cassette ya tenía el tope de dama pues en bielas necesitaba algo también que fuese acorde la verdad es que esta biela no pasa nada es nada con el tubo bueno pesa algo más pero vamos son súper ligeras no estoy seguro si son las más ligeras del mercado pero casi casi seguro si no ahí andará muy poco más se puede aligerar esto pain in the ass no no a no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video